Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico Estaban los indios bailando mi guaguanco Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico Cuando Colón, Colón, Colón llegó a Puerto Rico Estaban los indios bailando mi guaguanco Bailen señores, mi guaguanco Bailen señores, mi guaguanco Bailen señores, mi guaguanco No, oh, 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 oh Bailen señores, mi guaguanco Rico, es, rico, es, rico, ve En Bacuana, Spray Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh